Y una vez más sujeto al animal Nunca imaginarás hasta dónde puede llegar Lo puedes intentar, no ves mi cat Pero es un ser indomable y anormal Ya que salvaje, la bestia nunca va el mes Vivo sin leyes, hay mal hasta la muerte Yo nunca he sido de recoger mis gajas A mí me gusta tenerlo todo nada Soy una bestia perdida en la ciudad En esta selva de asfalto, hechaos a temblar Ya que salvaje, la bestia nunca va el mes Vivo sin leyes, hay mal hasta la muerte La vida es corta para arrepentirse La muerte llega, no habrá quien nos avise El rock eterno es nuestra salvajada Una vida entera a golpes de guitarra Ya que salvaje, la bestia nunca va el mes Vivo sin leyes, hay mal hasta la muerte Vivo sin leyes, hay mal hasta la muerte